Hola a todos, este es Liz Figueroa, una vez más desde la escuela aprendiendo el Lenoman de Liz Figueroa en grupos de Facebook. En esta ocasión simplemente vamos a dar una mini clase de Lenoman en referencia a las cartas El Ataúl, La Guardaña y La Montaña. Voy a asegurarme de que ustedes me están viendo en estos momentos antes de yo empezar esta clase. ¿Ok? Muy bien. Me están viendo bien y me están escuchando bien, ¿verdad? Déjenmelo saber enseguida para entonces proseguir con esta clase. Muy bien. Gracias. Ok. Vamos a arreglar ciertas cositas aquí. ¿Todo bien? Ok. Perfecto. Arreglar ciertas cositas aquí para entonces empezar la clase. Muy bien. Todo bien. Ok. Estamos grabando desde cuatro, tres canales. Estamos en YouTube. Estamos en mi página fanpage. Y estamos también en la escuela. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer es simplemente una clase comparativa. Referencia a las tres cartas que tenemos aquí en nuestro alrededor de aquí. El Ataúl, La Guardaña y La Montaña. ¿Vale? Ahora ustedes se van a preguntar por qué fue que yo tomé estas cartas en sí. ¿Vale? Y fue por ciertos aspectos que estas cartas tienen en común. Y esto se refiere, esto se refiere al aspecto de, a ver si lo puedo cambiar aquí. Al aspecto que son cartas que en el aspecto drástico. Cuando pasa es un aspecto drástico con estas cartas. Al igualmente que también son irreversibles en algunos casos, como en el caso de La Guardaña, es una decisión irreversible y en el caso de la Ataúl igualmente. ¿Vale? También está el aspecto de que son permanentes. Toda la acción de estas tres cartas, Guardaña, Ataúl y Montaña, tiende a ser permanente mayormente. ¿Vale? Por eso fue que escogí estas tres cartas, por esos tres aspectos de estas cartas que vamos a estudiar en el día de hoy. ¿Vale? Primero, entonces vamos a ir con la carta de la Ataúl. ¿Ok? La carta de la Ataúl en referencias a significados tradicionales. Esta tiene que ver con enfermedad o muerte. ¿Vale? Yo honestamente, mayormente cuando veo esta carta en aspecto de muerte, la veo junto con la Guardaña. Algo drástico. ¿Ok? Pero no la veo en aspecto de muerte completamente sola, como carta. Pero que en el Lenoman tradicional se refiere tanto a la enfermedad como a la muerte. También se refiere a alteración de vida. ¿Vale? Cuando yo digo alteración de vida, es que cuando esta carta se refleja en el Lenoman, esta cambia todo el aspecto de una tirada o el aspecto de lo que está pasando el individuo como sí. ¿Vale? Entonces, también tenemos que es una terminación. Todo lo que se refiere a la carta de la Ataúl es algo que termina, que completamente termina. Ya esté al principio, al medio o al final de una tirada. La carta de la Ataúl nos indica la terminación de algo. También nos indica la completación de un ciclo. Ya en cualquier aspecto, dependiendo de la pregunta, la carta de la Ataúl puede decir que ya se llegó a una completación de todo. ¿Vale? Precisamente cuando esta carta está en el principio o está en el medio de una tirada, no al final. ¿Vale? Entonces tenemos transición espiritual. La carta de la Ataúl tiende a tener una similaridad con la carta de la muerte en el tarot. ¿Ok? La carta de la muerte en el tarot, tanto como esta carta de la Ataúl, pues estamos hablando de una transición. Una transición espiritual que puede ser de un lado a otro, ¿vale? Ya sea desde el estado físico al estado espiritual. Por eso en el Lenoman se refiere a transición espiritual. Y por último tenemos depresión. Independientemente de la carta de las ratas, la carta de la Ataúl habla de depresión. ¿Por qué? Porque el aspecto de depresión lleva mucho más profundo que le está hablando del aspecto de preocupación. ¿Ok? Eso que depresión ya es algo que necesita medicinas. Preocupación, pues simplemente necesitas relajarte. Vamos a decirlo de esa manera, ¿vale? Ahora seguimos con la carta de la guardaña. La carta de la guardaña, en su aspecto todo es drástico con esta carta. Esta carta tiene que ver con decisiones ejecutivas. O sea, que cuando se habla de una decisión en cualquier aspecto de una tirada, la carta de la guardaña puede dar ese aire o esa indicación o noción de que es algo ejecutivo, que es redundante, que esto es lo que es y así va a ser, ¿vale? Cuando hablamos de la guardaña, también vemos que se refiere a todo tipo de accidentes. ¿Ok? Por eso es que yo les mencioné antes en el aspecto de muerte con la carta de la Ataúl, que mayormente yo las veo estas dos cartas juntas, en que está tanto el, ¿cómo se dice? Tanto el Ataúl como también está el aspecto de la guardaña. ¿Ok? Seguimos por el aspecto de separación. Esta carta de la guardaña, cuando hablamos de relaciones amorosas, a veces, o hablamos de matrimonio, esta carta tiende hasta el presente. ¿Ok? Porque indica la separación de pareja como tal, ¿vale? So que la guardaña puede hablar de cualquier tipo de separación, pero mayormente las cartas en las tiradas de romance o simplemente de relación de pareja, esta carta indica la separación de dos partes, ¿vale? También tenemos el aspecto de cirugía, tanto que vemos en tiradas de salud que indican aspectos de cirugía con esta carta, al igual que con el temperamento frío. Vamos a hablar del temperamento frío. Cuando nosotros vamos a describir a una persona y la carta de la guardaña sale, este siempre tiene que ver con estas personas que son solamente frías, que no tienen ninguna noción de emoción o compasión alguna. Por lo tanto, la guardaña lo refleja a ellos como temperamento frío. ¿Ok? También tenemos las acciones dolorosas. Cuando la guardaña aparece en una tirada, las acciones dolorosas que causas mayormente son creadas por otras personas exterior de lo que eres tú como persona o como persona que está pidiendo la lectura. Por lo tanto, siempre se le indica como una carta de acciones dolorosas. ¿Vale? Siguientemente vamos a ir con la carta de la montaña. ¿Ok? Muchas veces a ustedes yo les he dicho que la carta de la montaña es lo que hablamos de una pausa o un alto. A veces que estamos leyendo, haciendo una lectura regular y de momento aparece la montaña y como que saca de equilibrio a todo el mundo. ¿Vale? Por el hecho de que simplemente todo para hasta ese momento. ¿Vale? Todo está bloqueado hasta ese momento cuando llega la montaña. Entonces, tenemos que darnos cuenta qué cartas están después de la montaña para ver si se puede sobrevivir o supersar el aspecto de la parada o el paso o el alto en este aspecto. ¿Vale? También hablamos de tardanzas. Cuando la carta de la montaña aparece, tiene que ver con el aspecto de tardanzas. Todo lo que tiene que ver con retrasos. ¿Ok? También tenemos el aspecto de obstáculos. Tradicionalmente, la montaña se refiere a obstáculos. Todo lo que bloquea tu camino o lo que bloquea la situación, la montaña está presente y representa los obstáculos. ¿Vale? Que consiguientemente tenemos distancia o distante. Distancia o distantes. En este aspecto, cuando hablamos de la carta de la montaña, si estamos hablando en referencias a distancia, a relaciones, puede haber un aspecto de distancia entre dos partes. ¿Vale? Como también puede ser, si estamos describiendo una persona, podemos decir una persona distante con el aspecto de la montaña. ¿Vale? Cuando seguimos hablando de la montaña, también hablamos de paciencia. Hay veces que en tiradas, dependiendo la pregunta, la carta de la montaña, más que nada, representa un tiempo de espera. ¿Ok? Por lo tanto, ahí implica el aspecto de la paciencia en referencia a este tipo de carta. ¿Vale? Siguientemente tenemos la obstinación. Siempre se describe a individuos como obstinados en referencia al aspecto de la montaña. Por lo tanto, esto es siempre tradicional en el aspecto de obstinación. ¿Vale? Ok. Ahora vamos a mirar esta lectura interactiva. Lo que vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a usar cada carta y la vamos a estar mirando en el aspecto de salud, romance y el aspecto laboral. Yo les voy a presentar estas cartas con otras cartas y una pregunta en específico en cada tema. Así que estén listos para entonces hacer nuestro aspecto de interacción con esta sección. ¿Vale? Ok. Muy bien. Aquí encontramos el ataúd. Y está junto a los peces y el sol a su lado. ¿Qué pasa? Que estamos haciendo una pregunta en aspectos de salud, que es una pregunta bien regularmente hecha a los cartomantes. ¿Cómo va a evolucionar mi estado de salud? Ya que sabemos los significados del aspecto del ataúd, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué ustedes, cómo ustedes podrían interpretar estas tres cartas en el aspecto de salud? ¿Cómo va a evolucionar el estado de salud de una persona cuando estas tres cartas están en su sitio? Yo espero sus respuestas de lo que ustedes puedan decir en referencia al aspecto de salud con la carta del ataúd con estas dos cartas. Muy bien. Saludos a Magda, a Juanma, Lía, Adriana, Paola, Estela, Lidia, Clau, Mezcal, ¿cómo estás? Venus, Nani, ¿cómo estás? Adriana, Marite, Rita, ¿cómo estás? Trinidad, Moni, Sonia, Estela, vamos a ver quién más está aquí. Ahora estamos en la parte interactiva y vamos a preguntar, ¿qué podríamos decir fin de un ciclo positivo? Como dice Adriana, ¿ok? Mezcal dice, se moverá hasta acabar con la enfermedad y conseguir la curación, dice Mezcal. ¿Qué más tenemos de las personas que tenemos en otros grupos? Aquí tengo a Lili Rock, ¿cómo estás? Liliana, Rajo, ¿cómo estás? Adriana, ¿ok? Lo que estamos preguntando aquí es cómo evolucionará mi estado de salud. Aquí tenemos a Adriana García diciendo evolucionará para un cambio positivo. Es bien posible con estas cartas aquí. Sonia dice, terminará la enfermedad y mejora. También igualmente, habrá recuperación, dice Venus. ¿Ok? Si estamos mirando estas tres cartas en el aspecto, habrá recuperación, dice Venus. Liliana dice, para mí hay una transición hacia una mejora notable. Muy bien, Liliana. Ok, una enfermedad corta, dice Rita. Esta la dice, recuperación después de una larga enfermedad. Muy bien usado ese aspecto en cuestión a esta tirada. Ok, miremos el aspecto de los peces. Juana dice, evolucionará y se sana. Muy bien. Vamos a mirar el aspecto de los peces. La carta de los peces es un intercambio, ¿vale? Es un intercambio, mayormente habla de aspectos de finanza, pero aquí estamos hablando del aspecto de salud. Por lo tanto, tenemos que mirar el aspecto de los peces como una carta múltiple, ¿ok? De muchos, muchos intercambios, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al lado de la taúl y representando el aspecto de salud, está hablando en sí de enfermedad. Está hablando de enfermedad, posiblemente muerte. Pero, ¿qué pasa? Como tenemos la carta del sol, que es un aspecto positivo, aquí podríamos decir que esta persona, la evolución del estado de esta persona, que en el pasado ha tenido muchísimas complicaciones o simplemente aspectos de enfermedades, viene una mejora con el sol, ¿vale? Por el hecho de que estoy mirando los peces como múltiplos, múltiplos, y la taúl simplemente por el aspecto de enfermedad. Son múltiples enfermedades que mejoran, ¿vale? Eso es lo que se vería en referencia a esta tirada. Muy bien, voy a leer dos o tres más. Lía dice, fluye en la salud donde graba una transformación hacia una recuperación exitosa. Muy bien. Recuperación después de una larga enfermedad, Estela. Molly dice, después de un largo reposo, se recupera favorablemente. Trinidad dice, reposo exitoso en el movimiento de la persona o evolución de la persona. Muy bien. Ok, ahora nos vamos a mover con el mismo aspecto de la taúl, pero vamos a verlo en el aspecto de romance, ¿vale? Entonces, vamos a verlo aquí, ¿cómo lo cambio? Muy bien. Hablamos de fulanito. Son preguntas muy comunes para un cartomante cuando nos están preguntando a dónde va, irá mi relación con el fulanito. O el fulanito tal, el fulanito sagitario, el fulanito X, el chico X, ¿ok? Es una pregunta bastante común para los cartomantes. Pero aquí el ataúl está al final de la lectura. Y entonces lo tenemos que ver. Tenemos la serpiente, la llave y el ataúl. En este aspecto, tenemos que observar bien esta pregunta, porque siempre les he dicho a ustedes que la interpretación empieza desde la pregunta. ¿Hacia dónde irá mi relación con fulanito? Obviamente, esto es una pregunta expectativa hacia el futuro. Por lo tanto, cuando la miramos de esa manera, tenemos que mirar las cartas igualmente, ¿ok? Aquí tenemos la serpiente, la llave y el ataúl. ¿Qué me podrían decir ustedes en referencia a esta interpretación de tres cartas? En que tenemos el ataúl presente. Y la pregunta es, ¿hacia dónde irá mi relación con fulanito? Espero sus respuestas. Problemas que terminan en una ruptura. Mezcal, la ruptura yo la vería más bien con la guardaña, ¿ok? Podría decir mejor problemas que terminan en una terminación de la relación, ¿ok? Trinidad dice manipulación oportuna que termina. Muy bien. Alguien más en referencia a estas tres cartas, la serpiente, la llave y el ataúl, ¿ok? Oportunidad que se corta, dice Adriana. Recuerda, Adriana, que estamos hablando de una relación, ¿ok? Estamos hablando de una relación amorosa. ¿Hacia dónde irá mi relación con fulanito? Lina dice, una mujer decide poner punto final. Muy bien. En ese aspecto, Paola dice, irá hacia una mala relación y depresiva. Podría ser por el aspecto del ataúl. Soko dice, tiene que estar alerta porque hay posibilidad de terminar con esa relación. Muy buena interpretación igualmente. Moni dice, ok. Adriana dice, contratiempos en el romance. Se busca una opción, pero no se consigue remediar. Muy buena interpretación, Adriana. Moni dice, debido a los celos, se llegará un final de esta relación. Puede ser posible, pero el aspecto de la serpiente es una carta de celos, ¿vale? Rita dice, la relación ha tenido problemas en el pasado y no durará. Muy bien. Déjame ver aquí, Estela dice, advertencia de una situación que quiere buscar solución para llegar al final de la relación. Muy buena interpretación, Estela. Carla dice, una nueva etapa que comienza para una mujer. Podría ser en ese aspecto, pero acuerda que estamos hablando de una relación con alguien. Entonces, estamos viendo la relación de dos personas, ¿ok? En sí no se está viendo a una mujer o a un hombre, se está viendo la relación en sí. Entonces, ten eso en cuenta. Mónica dice, traición que cierra definitivamente la relación. Muy buena interpretación, Mónica, porque el aspecto de la llave, la llave abre tanto como cierra, ¿vale? So, que en este aspecto con una carta negativa, como es el ataúl, esta llave cierra, no está abriendo, sino simplemente cierra, ¿vale? Paola dice, ¿ok? Bueno, Línea dice, una relación que pone punto final. Déjame ver quién más. Paola dice, irá hacia una mala relación y depresiva. So, que dice, tiene que estar alerta, por ahí posible determinar con esa relación. Línea dice, por caso de tercera, se acaba una relación. Muy bien. Lía dice, habrá atracción teniendo una oportunidad para lograr terminar o empezar una relación. No sé de dónde sale el aspecto de atracción, Lía, por el hecho de que en sí la carta de la llave tiene que ver con oportunidad, ¿ok? Deja ver, Carla dice, quiere decir que es la mujer es la que comienza esa etapa. Recuerda que estamos hablando de dónde irá mi relación con fulanito. Trinidad dice, mujer que soluciona su situación poniendo un fin. Muy buena interpretación, Trinidad, por el hecho de que la llave indica soluciones, ¿ok? Oportunidad, soluciones, abrir, cerrar. So, muy buena interpretación en referencia a esto. So, como ven aquí, la carta de la tabúl estaba al final. Y en aspectos de relaciones, en ningún momento es un renacer, como dicen muchos, o simplemente cambiando a otro. Está llegando a su etapa terminante, ¿ok? Aquí vemos el aspecto de la tabúl que es simplemente terminación, ¿vale? En cuestión, si yo fuera a interpretar estas cartas, ¿hacia dónde va mi relación con fulanito? Obviamente, en esta relación hay muchas mentiras y manipulación. ¿Ok? Por el aspecto de la serpiente. Y esto ha hecho abrir la oportunidad o buscar la solución de terminación de la relación. So, que eso es lo que yo interpretaría en dónde va esa relación con fulanito. ¿Vale? Dice Lía, la serpiente atrae y seduce. ¿Ok? ¿Ok? Contratiempos oportunamente finalizados. Muy bien. So, que si vamos a contestar esa pregunta, iríamos de ese modo. ¿Vale? ¿Alguien más antes de que cambiemos a otro aspecto de la tabúl en aspecto laboral? Que es lo próximo que vamos a ver con el aspecto de la tabúl. ¿Nadie más? Ok. Vamos a vernos, entonces, al aspecto del empleo. Aquí, como ustedes ven, la tabúl está al principio. Tenemos el oso en el medio, que tiene que ver con el aspecto de finanzas. Y tenemos el árbol, que tiene que ver simplemente el ciclo de vida o simplemente el aspecto saludable, ¿vale? O fundación. ¿Qué pasa? Que aquí la pregunta laboral y la mayormente la más común es, ¿lograré encontrar empleo? So, que estamos hablando de una pregunta expectativa buscando un resultado, ¿vale? ¿Lograré encontrar empleo? ¿Cómo nosotros podríamos ver el efecto de la tabúl en esta tirada? Ya que la pregunta pide el aspecto de futuro y expectativa. Y eso es sin mirar si ha pasado, ¿vale? Estamos mirando el aspecto futuro y expectativo de esta tirada. En referencia a empleo. ¿Cómo lo podríamos ver? A ver. No oigo su, no veo sus escrituras. Ok. Mezcal dice, final de unas finanzas pausadas. Eso es si habláramos de las finanzas, Mezcal, pero estamos buscando si lograré encontrar empleo, ¿vale? Adriana dice, Trinidad dice, sería la transición, el ataúl. Sería de la transición, el ataúl. Adriana dice, proceso financiero que evoluciona. Acuerda que estamos mirando empleo. Nancy dice, viene de una situación muy difícil y profunda. Muy bien. Una situación difícil y profunda. Adriana dice, final de la búsqueda, encuentra algo importante y duradero. Muy buena interpretación, Adriana. Ya que el aspecto es que tenemos una carta negativa con dos positivas, ¿vale? El aspecto de transición, aquí es que en la carta del ataúl se ve el aspecto de transición. Porque cambió de un estado negativo hacia un estado positivo, ¿vale? Liliana acá dice, se acerca una transformación positiva en lo laboral. Muy buena interpretación, Liliana. Liliana dice, comenzará un trabajo duradero. Muy bien. So, que en lograr encontrar ese empleo, ya aquí vemos interpretación de una transición hacia de malo a mejor, ¿vale? Aquí dice, Estela, trabajo subterráneo de evolución que va en crecimiento. Podría ser. Nancy dice, en estos momentos las cosas están muy difíciles. Se ve muy difícil, pero se ve el aspecto positivo después de esto. Juanma dice, va a encontrar empleo con creces. Muy bien, Juanma. Va a encontrar empleo posiblemente con beneficios, ¿vale? Beneficios, ¿cómo se dice? Financieros de largo tiempo. Vanessa dice, el término del empleo anterior tiene nuevas oportunidades para encontrar un nuevo empleo duradero. Muy buena interpretación, Vanessa. Ok, Mónica acá dice, se termina la búsqueda. Logra encontrar algo a largo plazo. Muy buenas interpretaciones, mi gente. Si yo fuera a interpretar estas cartas en referencia al empleo con el aspecto del ataúl, si yo diría que esta persona ha estado desempleada por mucho tiempo por el aspecto del ataúl. Pero que también aquí se ve una transformación a un aspecto financiero por largo tiempo por el hecho del árbol igualmente. Así que en sí, estas cartas, como ven aquí, es una transición de negativo a positivo. Por lo tanto, si esta persona puede encontrar un empleo, ¿vale? Si hablamos de cuestión de tiempo, aquí la carta que tenemos es la carta número 5, indicando el mes de mayo. Ok, y lo hago de esta manera porque ustedes saben bien, cuando yo termino tiempo, yo determino tiempo desde el punto presente hacia el futuro. Por lo tanto, no es la carta que me indica aquí tiempo, podría ser el mes de mayo, por la carta número 5. Soco, si después de estar en una pausa en lo laboral, hay empleo duradero. Muy bien, Soco. Déjame ver quién más. Ok, muy bien. Nos vamos a movernos de esta carta. Y ahora vamos con el aspecto de la guardaña, ¿ok? Ya nosotros habíamos mencionado qué es la guardaña en sí, ¿vale? Es drástica, toma decisiones, es cirúrgica, puede ser permanente e irreversible, ¿vale? Soco, vamos a mirar esta carta de la guardaña en el aspecto de salud, romance y laboral. Las mismas preguntas que hicimos con el ataúl, pero con el aspecto de la guardaña, ¿vale? Soco, vamos a seguir aquí. Aquí tenemos la guardaña al principio de la tirada. Y nos estamos preguntando cómo va a evolucionar mi estado de salud, ¿ok? Soco, esa pregunta en sí es una pregunta expectativa con simplemente buscando una evolución de una situación, ¿vale? A sabienda de que nosotros sabemos que la guardaña es irreversible, es decisiva, es simplemente bastante drástica. En aspectos de salud, ¿ok? ¿Cómo nosotros podríamos ver esta carta como evolución de un estado de salud? Tenemos aquí la guardaña, tenemos la zorra y tenemos la mujer, ¿ok? Vamos a ver. ¿Qué podríamos decir de estas tres cartas en el aspecto de salud, ya que estamos enfocando ahora en la guardaña? ¿Ok? Tenemos la guardaña, la zorra y la mujer. ¿Cómo evolucionará mi estado de salud? ¿Qué podríamos decir de estas tres cartas si fuéramos a interpretarlas? Están bastante difíciles, ¿ok? Cirugía y estudios. Yo diría cirugía y análisis hacia una mujer, ¿ok? La mujer se someterá a una cirugía. Podría ser, ¿ok? El planeo de una cirugía, ¿ok? En cuestión a este tipo de pregunta. ¿Cómo evolucionará mi estado de salud? Estela dice, mujer que debe tomar una determinación drástica y con una nueva consulta médica y astuta. Bastante bien esa interpretación, Estela. Marita dice, es tiempo de reguardarse. ¿Podría ser? Sonia dice, decisión drástica buscando estrategias para mejorar a esta mujer. Esto sería si la persona que se la pide la pregunta es una mujer, ¿vale? Pero que estamos hablando de cómo evolucionar mi estado de salud. Puede ser que ese estado de salud evolucione por la intervención de una mujer, ¿vale? Magda dice, intervención quirúrgica para una mujer o la hará una especialista mujer. Muy bien, Magda. Soko dice, planea una cirugía para esta mujer. ¿Ok? Decisión drástica buscando estrategias para mejorar a esta mujer. Sonia. Jessica dice, advierte un riesgo al que no está mirando, dice Jessica. Kika dice, atenta hasta una posible cirugía. Muy bien. Rita, cortando lo que está mal, posiblemente cirugía. Venus dice, el zorro puede ser un diagnóstico erróneo. Muy buena interpretación, Venus. ¿Ok? Trinidad dice, decisión drástica de mal diagnóstico en una mujer. Muy bien, Trinidad. Adriana dice, corte drástico en los planes del médico que apoya por una mujer. Muy bien, Adriana. Mar Lagos dice, la mujer tomará medidas estrictas para su salud, para evolucionar. ¿Ok? Emilia dice, tiempo de cortar malos hábitos en el estado de salud. Muy buena interpretación, Emilia. Nancy dice, si se puede tener alguna situación que requiera operación o acupuntura o inyecciones, porque puede ser una enfermedad que no se da la cara claramente y será una, y posiblemente ser una doctora que estará al caso. Muy bien, Nancy. Muy bien y muy elaborada. Muy bien. Aquí vemos corte. ¿Corte de qué? Corte vemos en aspectos de evolución con la zorra. Puede ser corte de estudio de un análisis o de un planeo en referencia a una cirugía. Y posiblemente estamos hablando de que esta sea ejecutada por una mujer por el hecho de que guardaña con mujer es la mujer que decide, la mujer que ejecuta. ¿Vale? Aquí dice, estudia la posibilidad de una cirugía para mejorar. Dice Moni. Sonia dice, una mujer decidirá tratamientos con posibles cirugías. Muy bien. Liliana en el otro lado dice, se cortan hábitos o adiciones que perjudican. Perfecto, Liliana. Lía dice, cirugía, surgirá una situación repentina que requerirá que una estrategia de forma práctica por parte de una mujer. Muy bien, Lía. Así que, como ven aquí, son aspectos de salud con el aspecto de la guardaña. Ahora vamos con el aspecto de romance. ¿Vale? En el aspecto de romance, aquí tenemos la misma pregunta. ¿Hacia dónde irá mi relación con fulanito? ¿Qué pasa? Que aquí tenemos las cartas de la ancla. Tenemos la carta de la guardaña. Y conjuntamente tenemos la carta del hombre. ¿Vale? No precisamente quise que saliera el hombre al final. Pero que estamos hablando hacia dónde irá mi relación con fulanito. Tengan en cuenta que la ancla tiene que ver con un objeto fijo. Tiene que ver con estabilidad. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que esta estabilidad al lado de la guardaña no se ve tan estable como debiera. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que interpretar estas cartas en base a una evolución o hacia dónde irá una relación con este fulanito. Magda dice aquí, relación estable que se corta con el hombre. Muy bien, Magda. ¿Quién más podríamos decir de esta tirada con la guardaña en relación al aspecto de romance? Trinidad dice, estabilidad que se corta con un hombre. Esa sería una lectura bastante literal y muy bien hecha esta trinidad. Estabilidad que se corta con un hombre. ¿Ok? So, que ya nos está diciendo que a dónde irá la relación con fulanito. Es que la estabilidad que estaba se va a cortar relación con este hombre. Relación estable que corta al hombre, dice Magda. Mezcal dice, relación estable que el hombre corta. Yo diría que el hombre corta si el hombre estuviera antes de la guardaña. ¿Vale? Adriana García, estancamiento que se corta con este hombre. Muy bien. Estabilidad que termina por un hombre, María Argudo dice. ¿Ok? La cuestión con estabilidad que termina con un hombre. Cuando yo hago esta carta tirada en espejo que habla de, ¿cómo se dice? De ancla y hombre. Estamos hablando de un hombre estable. ¿Ok? Pero que lo que lo corto decide es la guardaña en el medio. Soko dice, después de una larga relación con este hombre, viene cambio drástico. Muy bien. Liliana dice, relación estable que va hacia una nueva etapa, separación, divorcio. Muy bien, Liliana. Usaste bien el aspecto de la guardaña en referencia a separación. Moni dice aquí, ok. Laura dice, una relación que parecía estable se corta drásticamente por parte de un hombre. Muy bien. Una relación estable que acaba con un corte drástico por parte de un hombre, dice Nancy. Moni dice, la estabilidad se interrumpe abruptamente por el hombre. Estela, el estancamiento de este romance se corta con el hombre. Rita, una decisión de cortar la relación. ¿Hacia dónde va mi relación con fulanito? Kika dice, estancamiento y separación con el caballero. O sea, que la relación va a un corto con este caballero. Emilia dice aquí, terminará relación de pareja a causa de decisiones drásticas. Muy bien interpretada esas tres cartas, Emilia. Lía dice, se tomará una situación drástica repentina de una estabilidad por parte de un hombre. Muy bien, Lía. Mars dice aquí, relación atada que se corta por él. O sea, puede ser una relación estancada que se corta por él. Muy bien, Mars. Muy buenas interpretaciones en referencia a estas tres cartas. Ahora nos vamos a mover a el aspecto laboral. ¿Ok? Aquí tenemos la guardaña al final. ¿Ok? Recuerden que estamos hablando de corte. Estamos hablando de situaciones drásticas con la carta al final en este aspecto de la guardaña. Pregunta, pregunta aquí, lograré encontrar un espleo. Y acuérdense que esta pregunta es expectativa buscando un resultado. Por lo tanto, aquí tenemos la carta de los pájaros, la carta de los caminos en el medio y terminamos con la guardaña. ¿Qué podríamos decir en referencia a estas tiradas? Porque aquí tenemos una carta, como si dices, dos cartas posiblemente neutrales con una carta negativa. Y lo hablo por el aspecto de los pájaros, como tanto de los caminos y la guardaña. ¿Vale? So que en este aspecto, en el aspecto laboral, ¿ok? Laboral. Tendríamos que ver si esta persona va a encontrar un empleo o no. ¿Vale? Si miramos por polaridades, aquí tiene un libre albedrío por dos cartas neutrales y una negativa. ¿Ok? Pero que tenemos que contestar esta pregunta, ¿va a lograr encontrar un empleo esta persona? So, por lo tanto, ¿qué interpretaciones ustedes podrían ver de estas tres cartas con el aspecto de la guardaña al final? Aquí a la seguridad, déjame ver. Marcal dice, no entiendo la diferencia entre que la relación se corte por parte de un hombre o que sea el hombre que la corte. Si miras hacia atrás, podríamos mirar el aspecto de dónde está la posición del hombre. ¿Ok? Trinidad, en esta pregunta de lograré encontrar empleo, dice, decisión en entrevista decisiva. Muy bien. Marcal dice, comunicación de empleo que debe tomar decisiones o tiene opciones que se cortan o no se logran. Muy buena interpretación, Marcal, por el hecho de los pájaros es comunicación. ¿Vale? Lidia dice, quizás se presente alternativas a través de relaciones. Relaciones para encontrar ese empleo. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir aquí? Mónica dice, luego de varias entrevistas y varias opciones laborales, logra cosechar el éxito. Ok. Ese aspecto de cosecha y de corte de la guardaña lo hemos discutido en otras ocasiones. Acuérdate que esta carta está al final. Por lo tanto, no estamos hablando en sí de cosecha. Cuando se cosecha, acuérdense del aspecto de la guardaña. Cuando nosotros cortamos el trigo en el fil, vamos a decirlo así, en el campo, estamos cosechando lo que sembramos. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que tener algo al frente de nosotros para ver el aspecto de cosecha. ¿Vale? Pero cuando la guardaña está al final, que no se ve qué está cortando, sino se ve más bien como una acción. Entonces, ya no es cosecha, sino simplemente algo drástico, algo cortante, algo irreversible y al punto. ¿Vale? So, que tengan eso en cuenta en el aspecto de la guardaña. Para cosechar, tiene que tener algo al frente que cortar. ¿Ok? Pero en este caso, simplemente es una acción. Ok. Emilia dice aquí, se encuentra inseguro por causa de falta de oficio, documentos o conocimiento, experiencia en lo que busca. Ya le estás dando un aspecto, ¿cómo se dice? Un poco fuera de la pregunta. ¿Ok? Pero que tienes algunos aspectos de tu interpretación incluidos en la lectura. Pero trata de mantenerte en la pregunta. ¿Logrará encontrar empleo? ¿Vale? Lía dice, conversaciones sobre posibilidades de trabajo que se cortan repetidamente. ¿Ok? O se escogen repentinamente. Muy bien. Ok. Alternativas comunicadas rápidamente. Dice Trinidad. Sonia dice, no le llamaría, llamarían la entrevista, se corta, decide por otro. Podría ser Sonia. María Agudo dice, entrevista, que será decisiva para cortar una situación, no tener trabajo. Laura dice, conversaciones que ya van a elegir por dónde seguir para poder lograr el trabajo, la correcta elección será decisiva. Muy bien, Laura. Mónica dice, comunicación de alternativas laborales que se cortan. Muy bien. Ah, ok. Liliana, yo había leído que se acercan alternativas para lograr objetivos. Ok. Entrevista, varias alternativas que se cortan. Conversaciones. Dice Kika. Senda dice, conversaciones llamadas decisivas que rompen en corta la posibilidad de posiblemente no. Posiblemente no. Muy bien. Acuérdense que el aspecto de los pájaros tiene que ver con negociaciones. Ok. Cuando hay comunicaciones, los pájaros, una carta múltiple que hable de dos o tres personas con quien se está hablando, recursos, ok, con negociando. ¿Qué pasa? Que está negociando unas opciones para entonces decidir. Ok. Si logrará encontrar ese empleo, pues mira, como la carta, la tirada en sí es de libre albedrío, que todo depende de algo. Como aquí podemos decir que está dependiendo de las negociaciones en que se escoja, en las opciones que para decidir si esa persona va a tener trabajo o no. ¿Vale? Eso que podríamos decirlo en esa manera. Una vez más, aquí Juanma dice, está complicado, complicado conseguir empleo porque se cortan las vías de comunicación. Muy buena interpretación, Juanma. Ok. Emilia Arreola dice, entrevista que se le cancela o cambiará de fecha. Muy posible. Llamadas telefónicas de opciones que se cortan, dice Mariluz. Mariluz dice, noticias de cosas que no se realizan. Muy bien. Llamada entre dos personas, dice senda. Inseguridad ante datos que se cortan, Marite. Ok. Mar, conversación para tomar la mejor decisión, para tener un mejor empleo y decisiva. Y Jessica se me corta, y wow, se me corta y envuelve en interés. Lo veré interferido. Está bien, Jessica. Ok. So que aquí vemos el aspecto de la guardaña en aspectos de empleo. Ahora vamos a movernos con las próximas cartas. Aquí tenemos finalmente la montaña. La montaña, ya hablamos de su significado, pero aquí la vamos a ver en este aspecto interactivo. Vamos a ver el aspecto de salud, romance y laboral. Bien, aquí tenemos tres cartas con la montaña terminando al final. La misma pregunta, ¿cómo evolucionará mi estado de salud en este aspecto? Recuerden que la montaña es una pausa, es un obstáculo, algo que se detiene. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el anillo, estamos hablando de sitios céntricos, estamos hablando de acuerdos. ¿Ok? Estamos hablando de uniones. Entonces, le sigue el aspecto de la carta, que estamos hablando de avisos, comunicaciones. ¿Vale? Entonces, si vamos a ver esta pregunta, ¿cómo evolucionará mi estado de salud? ¿Qué podríamos decir de estas tres cartas con el aspecto de la montaña terminando al final? ¿Ok? Vamos a ver, rapidito aquí. ¿Cómo podríamos ver cómo evolucionará mi estado de salud? Con las cartas del anillo, la carta y la montaña. ¿Hacia dónde va a evolucionar el aspecto de salud de esta persona? Con el aspecto del anillo, la carta y la montaña. Aquí habla Mezcal, dice, comunicación de parada en un tratamiento cíclico o un tratamiento redondante. ¿Ok? Podríamos decirlo así, un tratamiento que se ha hecho antes. Muy bien. Citas telefónicas con obstáculos. Mariló, comunicación parada en un tratamiento. Emilia dice, ok, su salud estará comprometida por unos análisis que se tienen que hacer, pero que se le ha complicado en realizarlos. O sea, que no termina a su término de realizarse con el aspecto de la montaña. Citas telefónicas con obstáculos. Muy bien. Ok, aquí tenemos tres cartas. Voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido. Dice, se presentan inconvenientes que retrasan la buena evolución. Muy bien, Maricarmen. Rita dice, se prescribe un descanso. ¿Se acuerda prescribir un descanso o simplemente un receso? ¿Vale? Moni dice, luego de un análisis clínico, se llegó de acuerdo a hacer un descanso. Ok. Ciclos de estudios obstaculizados. La salud está comprometida por un análisis que se tiene que hacer, pero creo que hay. Línea dice, tratamiento que se interrumpe. Muy bien. Se interrumpe. Sonia dice, se remueven los análisis y tratamiento y se repite por obstáculos. Muy buena interpretación. Este la dice, el ciclo de la enfermedad necesita más estudios porque se ve inmovilizada o problemas de bloqueo en algunas partes del cuerpo. Del cuerpo. Muy bien. Ok. Aquí, si yo puedo interpretar estas cartas en cómo evolucionar mi estado de salud, aquí yo veo una carta positiva que es el anillo, una carta neutral que es la carta y una carta negativa que es la montaña. Por lo tanto, aquí es vivalente el aspecto de cuál será el resultado, que todo depende de algo. Aquí, si yo puedo interpretar estas cartas, yo diría que viene un acuerdo, se avisa de un acuerdo de simplemente parar los tratamientos hasta este momento o simplemente crear un distanciamiento de lo que ya se ha hecho. ¿Vale? En el aspecto a la evolución de la salud. Eso es lo que yo diría en referencia a esto. Así que, últimas que voy a decir aquí, hay un resultado de Soko, dice, hay una situación de salud que se viene repitiendo y por ello tiene que realizar un análisis que atrasan un diagnóstico. Muy buena interpretación. Mariluz dice, resultado de análisis donde manda un reposo. Muy bien. Vamos a movernos ahora. Muy buenas interpretaciones, mi gente. Vamos a movernos ahora al aspecto de romance. Pero hay una misma pregunta. ¿Hacia dónde va mi relación con fulanito? Aquí tenemos la montaña en el medio, ¿vale? De la lectura, en la carta central. Tenemos la luna que tiene que ver con el aspecto romántico, ¿ok? Tenemos la montaña que tiene que ver con la pausa y tenemos las flores que tiene que ver con el aspecto de sorpresa, amistad o cita, ¿vale? Soko, ¿hacia dónde va mi relación con fulanito? ¿Qué podríamos decir en este aspecto? En referencia a esta tirada. Tenemos una carta positiva, negativa y positiva, ¿vale? ¿A dónde, hacia dónde irá mi relación con fulanito? ¿Ok? Espero sus contestaciones en referencia a esto en el aspecto de, de el curso de una relación con un individuo, una individua. En este caso, es que es fulanito, ¿vale? ¿Qué podemos decir? Marical me dice, a pesar de los inconvenientes, la relación seguirá adelante felizmente. Trinidad dice, felicidad obstaculizada en bienestar. Estela dice, romance que está pausado, pero que llega a un buen término. Muy bien. Taro la maga dice, va a tener una cita romántica, pero va a demorar. Recuerda que estamos hablando de relación. La relación está, ¿ok? So, ¿hacia dónde irá mi relación con fulanito? Muy bien, Taro la maga. Liliana dice, hoy por hoy, distanciamiento, pero habrá una cita o reconciliación. Ok, Liliana. Sonia dice, la relación por ahora está en stand-by, o sea, está parada, ¿vale? Muy bien. Si yo puedo interpretar esta lectura, yo veo que romance en la relación se para, llega a un alto, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que después de la montaña, por un tiempo, ¿vale? Por un tiempo, después de la montaña tenemos un aspecto positivo. ¿Qué pasa? Que la carta de las flores indica amistad. Por lo tanto, aquí yo veo que, ¿a dónde va la relación con fulanito? Es que el romance se para o llega a un alto y termina la relación en una amistad. Así yo interpretaría este tipo de tirada, ¿vale? Y en cuestión a la luna con las flores, mayormente eso es lo que le llaman romance platónico. ¿Ok? Eso, ténganlo en cuenta en cuestión a combinaciones luna con flores en relaciones de fulanito. Tiene que ver con aspectos platónicos, romance platónico. Como que, él es mi novio, pero él no lo sabe. Eso es lo que yo me quiero decir, ¿vale? Que él es mi novio, pero él no lo sabe todavía, ¿vale? Así que miremoslo de esa manera igualmente. Aline dice, déjame ver aquí. Aquí, momentos exitosos de romance que se encuentran parados por algún motivo. Aunque pasado un tiempo, se retornará con algún regalo, dice Nancy. Trinidad dice, emociones frías, paradas. Maricalma, ¿ok? Acabará en amistad. A ver aquí, Emilia dice, la oración es tan estancada. Si quiere sacar adelante la pareja, será natural y que conquiste. Muy bien. Alguien más, en referencia a esta lectura de fulanito, ¿ok? Porque nomás nos queda poco tiempo. Mariluz dice, eso le pasa a Luis Miguel conmigo. O sea, que tú sabes que él es novio tuyo, pero él no sabe que tú eres la novia. Eso es lo que está pasando. Él no lo sabe. Seguro lo ve. De lo que estamos hablando de amor platónico. Muy bien. Muy bien en cuestión de este tipo de lectura. Como ven aquí, la acción de la montaña interrumpe algo. Está interrumpiendo algo y lo que queda después es el resultado después de esa interrupción. Acuérdense que es un obstáculo. Amalia dice, Sonia dice, touch and go. Amalia dice, relación parada, pero tuvo muchos momentos románticos y terminaré una buena amistad. Muy bien, Amalia. Eso es lo que yo vi en referencia a dónde irá mi relación con fulanito. Muy bien. Vamos a movernos para la última tirada. Que en este aspecto es laboral. ¿Qué pasa? Que aquí la montaña la tenemos al principio. Al principio de la tirada. Y tenemos el jinete que estamos hablando de un anunciador o una visita o algo que viene. Y termina en la carta de la torre. Que tiene que ver con sitios de servicios como posiblemente puede ser una empresa. Por el hecho que estamos hablando de que si va a lograr el empleo. Recuerden que la pregunta, lograré encontrar un empleo. Una pregunta expectativa esperando un resultado. Si estamos mirando este aspecto de la montaña como un obstáculo. En referencia. ¿Cómo podemos interpretar el resto de las cartas? En referencia a empleo. ¿Qué podríamos decir en referencias a esta tirada? Si lograré encontrar un empleo. Pero sus respuestas. Estamos llegando casi al final. En referencia a esta tirada. ¿Logrará encontrar un empleo con estas cartas? Montaña. Jinete. Y torre. Está un poquito tarde. Mamen dice, terminó mi parón profesional. Encontraré trabajo en la fábrica. Muy bien. Mari Carmen dice, muy difícil encontrar empleo en estos momentos. Muy bien. Sonia, tirada positiva lenta, pero llega la notificación de empleo. Marilu dice, obstáculos que se pasan llegando noticias buenas a la casa en su sitio oficial. ¿Ok? Trinidad dice, obstáculos de anuncio laboral por parte de la empresa de servicios de públicos. Muy bien. Un tal vez hay aquí. Nancy dice, en estos momentos está en un parón, pero tendrá noticias bastante rápido en algún área de servicio. Muy buena intervención, Nancy. Aquí dice Liliana. ¿Ok? Los ojos dicen, después de estar sin empleo, llega pronto entrar a una empresa a laborar. Liliana dice, di bien. No será fácil, pueda presentarse una posibilidad en alguna institución pública. Muy bien, Liliana. Emilia dice, surgirán contratiempos, obstáculos, pero le llegará al final. Muy bien. Aquí estamos hablando. Estela dice, ah, ok. Después de un momento estará parado, pero llegarán noticias de la buena institución o un lugar. Ok. Adriana dice, paro laboral que se activa por el jinete en una empresa. Pero ya es muy buena interpretación, Adriana, pero recuerda que estamos preguntando si va a lograr encontrar ese empleo o no. Ok. Dice, surgirán contratiempos, obstáculos, pero le llegará al final, dice Emilia. Senda dice, demoras de noticias que llegan de los servicios laborales. Por lo tanto, estamos diciendo que no le va a llegar ese empleo todavía. La empresa está parada, dice Trinidad. Si pudiéramos decir aquí en espejo, montaña con torres, podríamos decir que sí, la empresa está parada. ¿Vale? So, que vamos a mirar estas cartas de otro modo. Lograré encontrar empleo. Ok. Obviamente, con los obstáculos o la espera, recuerden que estamos hablando de un distanciamiento. La espera llega a un momento, el jinete está anunciando, anunciando en sí de una espera más larga en conseguir ese empleo, que es la torre en este aspecto. Si hablamos del aspecto de montaña con torre, como decía una de las muchachas aquí, que estaba hablando de un paro empresarial, pues honestamente no va a llegar a lograr ese empleo por el término del obstáculo de la montaña. ¿Vale? Últimamente dice aquí, surgirá contratiempos, obstáculos. Ok. Le costó, Vanessa dice, le costó mucho encontrar trabajo, pero va a tener noticias con buenas expectativas de encontrar empleo en alguna empresa importante. Muy bien. Contratiempos respecto a entrega de documentos o cumplimientos, reglamentos por la ley, dice Emilia. Paula dice, va a haber mucho retraso y demoras, pero llegará una noticia de una institución. Puede ser muy posible eso. Ok. Muy bien. Ok, mi gente. Vamos a ver aquí. Ese fue hasta el último de empleo en cuestión a esta tirada. Muy bien, mi gente. Llegamos al final de nuestra mini clase en referencia a estas tres cartas que fue el ataúl, la guardaña y la montaña. Logramos definir estas cartas una por una, como igualmente logramos ver estas cartas en el aspecto de salud, romance y laboral, en las cuales todos ustedes ayudaron con estas lecturas. Yo espero que a ustedes les haya sido de mucha ayuda este tipo de clases, las cuales seguiremos en el futuro con otras clases más en referencia a combinar cartas, pero en una forma interactiva, en una forma en que ustedes tanto puedan participar y ver sus opiniones, como también se puedan ver los aspectos diferentes de las cartas y cómo funcionan entre sí. ¿Vale? Seguiremos con este tipo de clases. Les doy las gracias a todos los participantes en mi canal de YouTube, Liz Figueroa, Lenoman Tarot, como también en mi página Fan Club de Liz Figueroa y también a mi grupo en la escuela Aprendiendo el Lenoman de Liz Figueroa. Gracias a todos por este momento y será hasta la próxima cuando nos veamos de nuevo y hagamos este tipo de clases. Un beso para todos.